¿Qué es la nueva gestión del expendio de los medicamentos? La medicación clínica, sobre todo las rurales que son las que están más distanciadas y que no tenga que venir hacia la ciudad a levantar esa medicación, en las uvas como había dicho anteriormente en alguna oportunidad, 1, 3 y 5, poder lograr el expendio de medicamentos que hoy ya se está dando al menos en la uva 1 desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de lunes a sábado, la medicación tanto de agudos como de crónicos. No obstante a eso, ha requerido también el traspaso de unidades de cargos desde el hospital hacia el primer nivel de atención, como de químicos farmacéuticos, así como también de auxiliares en farmacia. Nosotros queremos asegurarle a nuestros usuarios y a la población de que el crédito disponible con el cual cuenta el hospital adjudicado para el año 2017 está asegurado, por lo cual la medicación debe y tiene que estar. En el entendido de que alguna medicación pueda estar en falta, muchas veces, lo he explicado, no siempre son las mismas y la deslocación desde la capital hacia Salto genera a veces algún retraso, pero se le indica al paciente y se le dice cuándo puede venir a levantar esa medicación. Así como también hemos explicado muchas veces que la vox populi de que falta medicación o cuando utilizan el medio que es los mensajeros, muchas veces esos mensajeros no les dan toda la medicación que debe llevar el paciente. Porque nosotros, si ustedes, los usuarios prestan atención, se les da un papelito impreso por una etiquetera en la cual dice, nosotros le estamos dando 15 comprimidos hasta el día 15. El día 15 vuelva a levantar porque en este momento quizás el stock que existe no es para todo, no alcanza, pero sí para los primeros 15 días y en el resto de los 15 días regresa la medicación para poder volver a completar ese tratamiento. Cuando se le da el total de la medicación y jugando con que existe eso, los mensajeros le dan la mitad de la medicación y dicen que la otra mitad no hay. Entonces tienen que revisar bien la documentación con la cual les dan a esos mensajeros porque esa medicación es la que después vemos que se comercializan muchas veces fuera del hospital y esto saben que no tiene que tener costo, por lo cual nosotros les decimos que se pierde la cadena de seguridad y la trazabilidad del medicamento. No se sabe dónde se almacena ese medicamento sabiendo que tiene que estar expuesto a ciertas y equis temperaturas. Entonces muchas veces la medicación que están tomando no está en condiciones óptimas para ser consumida por el usuario y también puede acarrear algún problema de salud. Por eso nosotros insistimos en esto. En este caso no han venido a hablar con nosotros quien ha hecho esta manifestación hacia la población y en las redes sociales y también en los medios de comunicación, por lo cual nosotros sin duda lo invitamos a que venga a conversar con nosotros y a mostrarle cuál es nuestro trabajo y de qué manera nosotros estamos realizando un cambio en la gestión del expendio de medicación hacia nuestros usuarios. Por eso dijo que tuvieron que ir a buscar medicamentos hacia Tacuarembó, por ejemplo. No, 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 no. Eso lo que puedo decir que efectualmente pueda suceder es que una medicación en la cual sea de algún uso muy esencial entre las unidades de ACE nos prestamos la medicación porque compramos, primero a veces son de alto costo, se compran pocas cantidades y entonces a veces el stock nos desabastecemos por X causa en la cual se haya usado, pero sobre todo son en medicaciones que se usan en los CTI. Entonces entre las unidades, tanto como Artigas, Bella Unión, Tacuarembó, Rivera, Salto, Paysandú, nos prestamos y después nos devolvemos. Pero es medicaciones muy puntuales y en casos muy puntuales en el año.